Seguimos informando de las últimas noticias y novedades sobre la erupción en la isla de la palma de cumbre vieja tras la palma ahora el volcán etna en sicilia entra en erupción después de estar casi un mes sin ninguna actividad aquí está sucediendo algo o no tiene nada que ver un volcán con otro hacía 50 años que no surgía un nuevo volcán en esta isla la palma medio siglo después el volcán más activo que nunca no parece descansar la lava sigue su curso hacia el océano atlántico y mientras tanto un nuevo terremoto sacude la isla tanto terremoto puede significar algo ayer por la noche un terremoto provocó la salida de una nueva boca eructiva hasta 10 bocas se han registrado recopilamos para los que todavía no sepan lo que ha sucedido en las islas canarias el volcán de la palma cumbre vieja ha entrado en erupción este domingo a las 3 y 12 minutos en montaña rajada en el municipio de el paso el pequeño terremoto precedió en el barrio de las manchas del municipio palmero del paso a una gran explosión seguida por una enorme columna de humo y expulsión de piroclastos desde entonces desde la madrugada del sábado al domingo nuevas réplicas de hasta 3,8 de magnitud han provocado que este volcán entrara en erupción el balance hasta el momento ha sido catastrófico los habitantes han tenido que evacuar sus casas sus cultivos y sus vidas al menos han evacuado a 6.000 vecinos y ha arrasado 166 viviendas 300 explotaciones agrícolas y todavía amenaza a un millar de casas más en estos momentos la lava ha alcanzado al pueblo de todo que una localidad de unos 1200 habitantes ya ha sido desalojada este municipio palmero de los llanos de aridane a una velocidad de unos 120 metros por hora es la velocidad de esta manga de lava la llegada de esta manga hasta el mar podría tardar un poco más de lo previsto la velocidad se ha reducido no así el momento explosivo que está yendo en aumento al igual que dijimos en este canal tres días antes que habría posibilidad de que entrase en erupción y finalmente ha sido así ahora no saben si este volcán se comportará como otros en la historia cada volcán tiene sus peculiaridades y la incógnita de cuánto va a durar esto está en las mentes de todos los habitantes de esta isla los científicos se afanan por recrear con monitoreo por ordenador cuál va a ser la evolución de este tremendo volcán grandes terremotos están sucediendo en estos momentos según últimas noticias puede ser que se abra otra boca en alguna parte de esta isla está muy activa y todo es posible la última boca eructiva se abrió en las proximidades de tacande además fue de noche en estos últimos movimientos telúricos al menos cuatro terremotos en las últimas horas y la verdad es que el barrio del municipio del paso ha forzado el desalojo de otros 150 vecinos la única valoración que hacen los geólogos en general es que la duración de este fenómeno puede ser entre uno y tres meses pero quién sabe y como decíamos antes también en sicilia el volcán etna ha entrado nuevamente en erupción emitiendo lava y ceniza es el volcán ya sabemos más activo de toda europa pero hacía tres semanas que no tenía actividad esta mañana el instituto nacional de vulcanología del observatorio del etna comunicó a los medios que se ha registrado la enorme expulsión de ceniza y lava esto es debido a la fuerte actividad estromboliana el cráter del que emana este magma se ubica al sureste del volcán y la nube se puede ver desde catania taormina y otras localidades sicilianas dado que la altura ha alcanzado los 9 kilómetros algo está pasando con la actividad volcánica nos vamos a méxico y allí el popocatépetl el segundo volcán más alto de méxico ha incrementado su actividad en el último mes durante las últimas semanas ha tenido constantes fumar horas de vapor de agua y gas y el pasado viernes por la mañana las cámaras registraron una explosión el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2 esta última explosión causó una fumarola de 1500 metros también los científicos observaron fragmentos incandescentes sobre las laderas de la montaña para terminar vemos la última noticia en estos momentos la lava llega a todo que el último pueblo antes de encaminarse hacia el océano veremos entonces si se producen esas explosiones y gases nocivos cuando esta manga de lava entre en contacto con el océano gracias por estar aquí en tiempo y cosas dame un like y comparte este vídeo nos vemos en el siguiente un saludo a todos gracias